bienvenidos a get red me conmigo yendo para clases de inglés si ves esa nivela no preguntéis que es que por qué están limpiendo la cocina bueno tengo esta diadeva y no me entra vale no no entra pequeña pero bueno voy a utilizar esto que creo que es igual que raro bueno voy a proceder a maquillarme lo primero un poquito de crema para un hecho esto veneno como que ella es el esto es una crema primero set y después el maquillaje bueno me asustaron la retrasa esa de la mira me voy a poner esta crema voy a poner esta crema que es crema solar del carnet lo que hacer es ponerlo en las ojeras porque no tengo autocorrecto si no claro no tengo el corrector entonces lo que voy a hacer es ponérmelo en las ojeras jubilas tengo el espejo aquí vale pues si no lo voy a abrir y no lo hago con un dedo sabes y me lo pongo así vale o sea no 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 problema porque en la boca T enough ojeras vale cerramos el producto que sino ya no frío y con un BBAUD y de esto que no me saliera palabra empezamos a darle toquecito tacatacataca no veo nada tacatataca tacataca por cierto, si miro por aquí es porque tengo el espejo menos yo no sé de make-up, pero bueno algo sebástico, como vamos a clase de inglés vamos a hacerlo algo básico, simple tampoco es que vayamos aquí esta eslera bueno ya estaría ahora lo siguiente sería la ceja bueno, procedemos a la ceja no miren estas cosas porque está mi hermana con la nebrita, bueno, yo tengo dos rimes, vale, este está gastado no tengo pinta ceja porque se me ha gastado, entonces con esto lo que hago es pintarme la ceja, no tiene rimes pero que vamos a hacer, que este si que tiene rimes y ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, hacemos esto hacemos así y nos pegamos en la ceja, yo no sé si esto es muy malo esto es malo o no pero bueno, yo lo hago porque es lo que toca Julio mientras le ha retrocedido a mi hermana no te iba a dar de un dale para allá coño talabro talabro que pesado bueno, tengo dos rimes vale, lo que vamos a hacer es pintarnos las cejas no tengo el que peina la ceja, entonces mira tengo este rimel que está vacío vale, lo utilizo para peinarme las cejas y este tiene el rimel entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como el que tiene rimel el que tiene más cara de pestaña y con esto hacemos así pam pam y empezamos a pintarnos las cejas así, vale no sé si es malo o es bueno pero bueno, a mí me da guay yo lo hago mientras que mi hermana de atrás está ahí dando un dale y yo me pongo a peinar la ceja vale bueno, ya tenemos las cejas peinadas es lo que queríamos hacer el punto porque yo en verdad tengo cejas hay gente que no tiene pero yo tengo así pero yo las pein todas y con con esto que es como una máscara de ceja vale es este vale del primor me costó un euro no sé si será es súper bueno lo que ellas hace es es que no sé cómo se va se sella creo que se dice así se sella la ceja y esto pues entonces lo que vamos a hacer es sellarnos las cejas y eso a continuación lo que hacemos sobre el producto aquí lo que hago es en las pestañas para que me crezcan más las pestañas ¿sabes? lo que digo esa vaina ya tú sabes esa vaina de la ceja y ahora lo que vamos a hacer es ponernos un poco de pastelín en los lápios que lo tienen súper cortado y ya buena ya tenemos lo que tenemos que hacer ¿no? muy bien ahora con nuestras paletas y ya bueno yo tengo esta que es natural vale vamos a utilizar esta con nuestras paletas me gusta decir esto con la pindipinta a ver uh hace más aquí es que me encanta hacer eso tío no sé por qué es satisfactorio cogemos esta julia y nos ponemos aquí lo aplicamos en el lobo en el párpado ¿sabes? es que me encanta y volvemos a ponerlo oh my god Nate como brilla estoy viviendo con highlight no lo ves he subido 15 horas y no lo ves no lo ves porque te tengo bloqueado es bloqueado bueno pues ya estaría esto ya estaría que no soy buena en make up pero bueno es lo que sé y es lo que estoy demostrando esto no es un tutorial julia pero si te gusta lo puedes hacer y por último no se quita en los labios tengo este que también del primo es que todos son del primo y cuesta un libro es que me encanta es que mira me encanta y nada vamos a ee 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 ya está viste super tranquilito bueno el maquillaje ya está listo lo vamos a sellar con esto que creo que es de primor también dinero de primor me costó solamente dos heridos que lo pone aquí es que es una rata me gusta lo barato tío y lo vamos a sellar ya está julia y ahora procedemos al outfit a que lo que nos gusta nosotros el outfit acompáñenme bueno chicos voy a enseñar mi outfit de hoy canceta negro un chándal gris vale es que no sé me voy a poner una sabatía blanca ahora lo veo casi tiene blanco este es el outfit vale miren que guapo pero esto es así me encanta pero si me voy a morir de calor un montón pero bueno me encanta es súper cómodo vaya clase de ingles vaya clase de germane o sea es ropa cómoda yo qué sé y lo que voy a hacer es suéltame las tres se las voy a dejar como se han quedado me voy a poner por aquí y ya está 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 y por último lo va a importar si me voy a echar este perfume es de tal como lo sé me echa poquito vale a ver uno dos tres cuatro y cinco ya está y ya pero si no esto se me basta y no quiero miren qué bonita y ya miren qué bonita es que es súper ay creo que lo tengo a beber ahora es súper precioso un bate de baseball voy a darle a esto que esté transparente bueno pues me voy a quitar las trenzas pero nos hemos quitado las trenzas para poder peinarnos obviamente no voy a salir antes de acá ya estamos locos es que estoy crazy uff nena cómo me ha quedado ves o sea este es el efecto que diría Dios risto ahora lo que vamos a hacer me voy a quitar acá entonces vamos a peinar la parte de arriba y vale oh my god hubiera hecho el baño sí que se me quitó también pero bueno no pasa nada y ya está esto es lo que quiero peinarme bueno amigos voy a acabar ya mi catch ready en la clase al final esta es la ropa que me he puesto la mochilita de Vans que no falte y nada nos vamos a clase de inglés también lo grabaré un poquito no sé depende y eso no sé no sé no sé no sé